En 1972, una unidad de comandos que fue enviada a la prisión por un corte militar por un crimen que no cometieron. Estos hombres escaparon de una estancada de seguridad máxima a la underground de Los Angeles. Hoy, todavía deseado por el gobierno, sobrevivieron como soldados de fortuna. Si tienes un problema, si nadie más puede ayudar, y si puedes encontrarlos, quizás puedas contratar a los 18. Vamos a ver cómo se vive esta fiesta de Halloween con las diferentes personas que se volcaron a las calles. Vamos a hacer un pequeño informe, un recorrido por las calles. En este momento estamos en la carrera 22 de la ciudad de Manizales y vamos a hacer este informe para que ustedes se den cuenta de la magnitud y cómo es apoteósico el recibimiento del Halloween aquí en la ciudad de Manizales. Esto es Tres Desconectados. Tres Desconectados Pues sí, nos vinimos a las calles de Manizales para ver cómo se vive este apoteósico Halloween. La gente ha salido y se ha volcado a las calles con sus niños, sus hijos disfrazados, pues con algunos motivos que se están usando en estos momentos, como son los de siempre, los motivos de los personajes de Disney. También tenemos pues algo novedoso. Hay algunas personas que han disfrazado a los niños de aquellas actividades que se realizan y que son muy llamativas, tales como los policías, los bomberos y todas aquellas personas que nos colaboran en el día a día y que también son llamativos para los niños. Aquí vemos cómo se ve un río de gente por la carrera 22 de la ciudad de Manizales, ya que todos los niños se volcaron a las calles y muy convenientemente los mandatarios cerraron esta calle y aquí vemos cómo se volvió peatonal, vemos los ríos de gente que van para arriba y para abajo pidiendo los dulces de esta tradicional fiesta de niños, hoy 31 de octubre y que se está celebrando y que estamos transmitiendo a través de Tres Desconectados. de Tres Desconectados. Más en la ciudad de Andalucía, luego 100% de Andalucía. de la ciudad de Valle de Guadalajara. Tres Desconectados. Días que los niños se desplazaron un límite, Más en la ciudad de Valle de Guadalajara. que nos quedan de nuevo y me acusaron a los tres actualizados, con cariños Como una forma de acercar a la comunidad con la policía Ellos han dispuesto de varios agentes dentro del público Vienen disfrazados, vienen amigables Para que la gente se tome fotos con ellos Igualmente han dispuesto una tanquita de la policía Como en forma de que la gente vaya conociéndolas La abrieron para que la gente tenga acceso Y vamos a mostrarles un poco de lo que se ve Hoy en el 31 de octubre Aquí en la ciudad de Manizales En este día de Halloween Vamos a ver un poco aquí en Tres Desconectados Aquí vemos como la policía nacional ha dispuesto Una tanquita de la policía Para que la gente la conozca y tenga acceso Y puedan entrar igualmente Y se acerquen más La comunidad conociendo todo lo que la policía hace Todo lo que la policía maneja En cuestiones de seguridad Vemos como los niños tienen acceso Como las personas tienen acceso Esto es un informe para Tres Desconectados El día 31 de octubre Aquí en la ciudad de Manizales Ahí está, ahora estamos con el nuevo Mauricio Del que está reemplazando a Mauricio Gutiérrez Acá en Casa Musical del Café ¿Qué tal Mauricio? Bienvenido a Tres Desconectados Muy buenas tardes para todos los Tres Desconectados Hoy vine a reemplazar a Mauricio O más bien a sentarme en las escaleras A tomar tinto Pero tiene que tomarse varios Sí, varios Y yo miraría el celular Pero no tengo Porque los mantengo regalando por ahí Pero igual yo en estos días Me compro otro Con lo que me gané y sentado Ah bueno, ahí está pues El nuevo Mauricio En Casa Musical del Café Aquí a través de Tres Desconectados Continuamos en este informe para Tres Desconectados Hoy 31 de octubre Día de los niños O día de Halloween Como siempre se ha llamado Y podemos ver que hay más gente que en ferias Se pensaba que no iba a tener tanta acogida Pues por muchas cosas que se han dicho Acerca de esta celebración Sin embargo la gente ha entendido Ha comprendido que esto es simplemente Una celebración muy buena Bonita Y que si se lleva bien Pues saldrá bien Y los niños disfrutarán Y obtendrán sus dulces Vemos como en este puente Que generalmente el paso Es muy sencillo Hoy se está haciendo pila Claro que está pues Oportunamente controlado Por las autoridades Están manejando muy bien La situación Para que los niños y sus padres No se volaten Y no se pierdan Continuamos con este informe A través de Tres Desconectados Hoy 31 de octubre Dentro de los centros comerciales También se vive lo que es el Halloween La gente disfrazada La gente va con sus niños Y disfruta de las diferentes golosinas que hay Además pues es un muy buen plan Para hacer en familia Este es 31 de octubre Día de los brujitos Como lo han llamado Lo hemos llamado O Halloween Aquí en el centro comercial fundadores Donde toda la gente pues está Desplazándose con sus niños disfrazados Todo el mundo La gente en familia se disfrazó Para salir A vivir esta noche de los niños Y nosotros pues los estamos Acompañando Los estamos mirando Les estamos mostrando a ustedes A todos los seguidores De Tres Desconectados Y desde el centro comercial fundadores Les estamos dando la despedida A Tres Desconectados Hoy 31 de octubre En la ciudad de Manizales Salimos a las calles A ver como se vive Este Halloween Y lo vimos muy colorido Las familias asistieron Pues masivamente Vinieron todos Y algo muy bonito Se disfrazaron todos Pues toda la familia Era un disfraz temático Todos De la misma persona Y o sea Del mismo personaje Y aquí están viviendo Esto es En el centro comercial fundadores Tres Desconectados Facha En 1972 Un equipo de comandos Fue enviado a la prisión Por un corte militar Para un crimen Que no cometieron Estos hombres Prompamente Esquivaron De una extracción de seguridad A la despedida de Los Ángeles A la despedida de Los Ángeles Hoy Aún deseado Por el gobierno Estuvieron como soldados De fortuna Si tienes un problema Si no uno más puede ayudar Y si puedes encontrar Los Ángeles Tal vez puedes Hire La A-Team